Hola chicos, chicas, bienvenidos a este video, a petición de ustedes también les voy a hacer una guía de regalos para mujer ya que, pues, me dijeron que ustedes no consideran tan fácil regalarse entre mujeres que también es igual de difícil entre hombres y mujeres por cierto, algo que uno de ustedes, uno de mis suscriptores varones, mis chicos que me siguen me comentó, es que videojuegos para hombre, obvio, no sé por qué no se me ocurrió de regalar, a lo mejor ya tiene el Xbox o el Playstation, pero pues algún juego que esté de moda bueno, ahora sí, me voy a pasar los regalos de mujer y aquí estoy considerando mamá, hermanas, yo no tengo hermanas, pero tengo primas muy cercanas, tengo cuñadas entonces, amigas de trabajo, entonces estoy considerando que le regalaría a cada una de ellas y también estoy pensando en mí misma, yo como adicta a la belleza y como creo que muchos de ustedes lo son, también que sería un buen regalo y bueno, algo que es súper lindo, que se me ocurrió es esta copa de vino, yo la compré en una tienda del dólar y como ven tiene, pues, besitos y labiales, etc. entonces se me haría algo muy bonito, por ejemplo, rellenar una de estas copas con este motivo de árbol de navidad, rellenarla en el fondo y poner dos labiales encima y a lo mejor poner esto en papel celofán y regalarlo a una persona adicta a los labiales como lo soy yo estos dos son labiales de Bite Beauty son de edición limitada de navidad les voy a dejar los links abajo si los quieren son dos labiales, pero vienen dos mini labiales chiquitos entonces tenemos aquí dos nudes uno es en color lychee y otro es en color musk y son bien bonitos, los labiales de Bite Beauty son súper cremosos y lo único es que yo ya no los voy a comprar y qué bueno que me enteré antes de hacerme más adicta a Bite Beauty porque me había enamorado ya de ellos y vieron mi video loca por los labiales dije que quería experimentar más pero Bite Beauty se vendió a otra compañía que sí experimenta con animales entonces ya no lo voy a comprar pero aún así sigo considerando que son labiales excelentes y este dúo me súper fascina aquí tenemos Violet y Palomino y este violeta es hermoso la verdad yo creo que les puedo decir que es mi violeta favorito que he probado te dura todo el día no es de esos que te tienes que retocar tú sientes que los labios se te secaron y todo el día traes ese color en los labios y aquí están los swatches estos son los nudes y este es Violeta y Palomino y la verdad es que este dúo me encanta Violeta y Palomino y estos cuestan nada más 15 dólares y como les digo traen dos labiales minis y se me hace un detalle muy bonito regalarlo así ¿qué tal un set de brochas? o sea no tienen que gastar 150 dólares en Sigma yo compré este 25 dólares en Hot Look trae 10 brochas yo agregué otras aparte de mi colección personal son de la marca Crown Brush las brochas Crown Brush son de excelente calidad la verdad es que maquillan súper bien hacen la diferencia entre ay o sea me compro maquillaje súper caro y nunca me queda bien el maquillaje un set de brochas brochas de calidad hacen la diferencia y una persona que sea adicta al maquillaje como decía va a apreciar bastante algo así no tienes que gastar mucho dinero incluso Elf tiene un set que está en 30 dólares y a veces lo encuentras con el 50% lo puedes comprar en 15 y ya les he hecho reseña del The Elf de hecho les voy a dejar la reseña del The Elf y les voy a dejar la reseña completa de este de Crown Brush por si quieren saber un poquito más al respecto y bueno o sea obviamente hay sets de navidad hay Everything Nice de Too Faced lo tiene todo sombras, rubores, bronceador, iluminador y viene con una mascara además de que viene con su bolsita de pues donde se puede agregar más maquillaje no lo voy a sacar porque luego hago un relajo pero ya lo han visto ya les he hecho reseña ya les he hecho tutoriales con él y este obviamente lo considero un regalo excelente porque es una paleta muy compacta es el Sugar and Spice ustedes saben que lo estoy sorteando les voy a dejar aquí los 3 videos en los que tienen que participar acuérdense que el 16 de diciembre es el último día para entrar a los 3 videos es el último día para participar porque el 17 anunció la ganadora aparte que les voy a agregar dos labiales a esta cajita a este set creo que tengo demasiados labiales que ni siquiera he tocado entonces les voy a agregar un nude y un rojo no los tengo aquí pero se los voy a agregar también les tengo tutoriales de esta paleta les tengo la reseña por si la quieren ver por si lo consideran como regalo de todas maneras como les digo esos 3 videos son los que se participan para el sorteo entonces si ya participaron ya vieron este set ahora estos son sets de 56 y creo y de 39 dólares entonces no tienes que gastar tanto para complacer a alguien igual personas que admiremos el maquillaje y que admiremos calidad de maquillaje puedes gastar menos dinero esta está en 7 dólares en el sitio web es la Barely Exposed de City Color ignoren mis uñas por favor están horribles también ya les tengo tutoriales con esta paleta y les tengo reseña se supone que es la reseña la tengo en el blog se supone que es un dupe de la Naked la reseña se las voy a dejar aquí abajo para que vean que pienso yo de si es dupe o no es libre de crueldad como les digo en el sitio web están como 7 dólares me imagino que en diferentes lugares en México la van a encontrar a diferentes precios y que tal puedes regalar esa paleta y si quieres ver un poquito más o sea esta paleta por sí sola o esta paleta que se llama Blush Quad o los puedo regalar juntos o sea como un conjunto de que aquí están tus sombras y aquí están tus blushes y este es un Blush Quad es la colección 4 y son colores duraznos son hermosos super natural te vas hasta super natural a unos duraznos más vibrantes no sé si notan pero se me está tapando la nariz me estoy queriendo enfermar y bueno o sea a lo mejor estos dos como un regalo como un conjunto o cada uno por separado otro que lo pensé como conjunto es esta Multi Hue de City Color aún no les he hecho reseña ni tutoriales con esta pero se las pienso hacer pronto con este trío hermoso de City Color tienes tu iluminador tu rubor y tu bronceador el bronceador se me hace un poquito metálico para ser bronceador pero hace el paro ay no es que este trío es genial o sea imagínate una paletita y el trío y ya tienes todo tu ser para viajar en cuanto a sombras y tu iluminador rubor y y bronceador y aquí están swatches espero que se alcancen a ver no tengo viewfinder aquí entonces no sé que ven ustedes o que se ve en el video y que no se ve pero bueno como les digo es todo el dúo junto o por separado y de hecho ELF sacó un trío muy muy similar que he visto varias reseñas que está excelente y viene con una brochita creo que nada más se encuentra en Target o en Walgreens no se encuentra en el sitio web y cuesta 5 dólares por si no encuentran este y encuentran el de ELF a lo mejor es algo muy práctico que la verdad sería muy bien estaría genial para viajar con él las paletas de Too Faced que les mostré son de diseño limitada también hay paletas de Tarte de Benefit de varias otras marcas que pues yo no compro porque solo compro lo que es libre de crueldad otra que a mí me ha encantado todo el año de Too Faced es la Chocolate Soleil no Chocolate Bar ya salió la Sweet Chocolate Bar ya salió por si la quieren adquirir yo aún no la he visto y no sé si la quiero comprar de que quiero quiero pero no sé si la voy a comprar huele riquísimo en lugar de que te regalen una barra de chocolate mejor que te regalen esta barra de chocolate que te va a durar para siempre y no se te va a dar a las caderas también ya tengo reseña ya se la saben de memoria ya les he hecho tutorial de esta paleta saben cuánto la amo y otra que he amado también desde el año pasado que estuvo en mis favoritos del 2013 es la Nude Dude esta es otra que ya salió la 2 es la Nude Dude y esta sí es más económica porque en el sitio web de The Balm está como en 39 dólares creo pero se pueden esperar ofertas de Hot Look nada más te inscribes a Hot Look no tienes que sacar no tienes que pagar nada no tienes que comprar nada nada más te inscribes para que te manden las ofertas y sepas cuándo va a estar The Balm en oferta si lo compras ahí la puedes comprar en 18 dólares lo único que The Balm no hace envíos a México y o sea aquí tienes pues obviamente inspirado más en colores nude pero tienes color vino un café con glitter tienes un negro mate tienes un café oscurísimo mate entonces puedes hacer bastantes smokies y bastantes colores naturales también tengo tutoriales y reseña de esta paleta por si les interesa y como les digo ya salió la nude dude yo no la tengo pero mi amiga Letty la compró les voy a dejar el video de la nude dude si les interesa porque creo que esa está en oferta o viene con una máscara yo la fui a ver a Coles y estaba así de que casi me la compro pero dije no la necesito y luego como vi que iba a salir la segunda parte de la chocolate bar digo no necesito las dos pero las quiero pero no las necesito que tal un perfume tengo este que se llama Burberry Bridge que a mi me encanta a mi me encantan los perfumes de Burberry para hombre para mujer y toda su línea este me gusta porque es un es un aroma fresco floral pero no floral y siento que siempre digo esto cuando pienso en floral pienso así como que en abuelitas pero este es un aroma fresco floral juvenil y es algo que se puede utilizar todos los días puede ser para la primavera o puedes utilizar todo el año en las mañanas definitivamente no es un aroma muy nocturno pero a lo mejor y no es un aroma muy fuerte entonces no es un aroma que le va a causar dolor de cabeza a alguien que a veces regalas un perfume y la persona ni se lo pone siento que este es un perfume muy sutil y es un perfume que le va a gustar a todos hay aromas muy fuertes como el Jador de Dior o el Euphoria de Calvin Klein a mi me lo regalaron y la verdad es que no me gusta para nada entonces siento que con este no tienes pierde porque es un aroma sutil suave fresco limpio y que para nada causa dolores de cabeza a nadie o sea es como que para todas las personas no es libre de crueldad estoy buscando ya ninguno de mis perfumes es libre de crueldad tengo uno de Bad & Body Works pero Bad & Body Works le pertenece a una empresa que se experimenta con animales aún no he llegado a convertirme en los perfumes porque los perfumes duran mucho entonces no quiero comprar más perfumes mientras tenga algunos pero más adelante les mostraré algunos que se sean libre de crueldad de hecho hay uno que me encantó de Tokyo Meal que les voy a dejar el link aquí abajo por si les interesa saber de él una cosa que a mi me encantaba regalar así de que si me tocaba intercambio y no sabía que regalar todos nos bañamos en el invierno a todos se nos saca la piel ponerse crema es así como que lo tienes que hacer y me encantaba regalar sets de Bad & Body Works en navidad la verdad es que tienen sets hermosos los aromas de Bad & Body Works son deliciosos yo ya no compro Bad & Body Works pero sigo pensando que sus velas sus geles de baño sus body mist todo es precioso de hecho alguna vez a una de mis cuñadas en el intercambio que hicimos en mi familia a mi esposo le tocó mi cuñada y decía no sé qué regalarle y él estaba en Florida y tenía que ir a Hermosillo entonces le dije yo ve al mall ve a Bad & Body Works tienen varios sets de navidad que traen el gel de baño la crema humectante y el body mist huélenlos y regálale eso y mi cuñada encanta le super encantó yo ya no compro Bad & Body Works pero de Lush y creo que esto si es mucho más caro o sea un set que sea la misma esencia podría ser el Rose Jam Shower Gel el Rose Jam Bubble Room y el Argan Rose Body Conditioner que son los tres productos con la misma esencia sería un set muy bonito y creo que tienen en el set chiquito que ya viene en caja de regalo que cuesta como 16 dólares son versiones minis pero se me hace un detalle muy bonito y por ejemplo a mi si me regalaran este dúo dinámico yo sería feliz si te toca un intercambio de por decir 50 pesos con alguien de tu trabajo y no se te ocurre a lo mejor puedes comprar una bolsita una cosmetiquera baratita de 20 pesos y llenarla con tres labiales de Bisú que son como 10 pesos para mi tres recomendaciones son obviamente el 36 que el 36 pues ya es un clásico de Bisú super super vibrante me encanta el número 8 que es un color así como que como que fucha violetita y este es el 36 este es el 8 espero que vean espero que se vean y para o sea colores vivos y un color más natural es el número 120 a mi me encanta este es el que utilicé en uno de los tutoriales con una de las paletas de Too Faced este es el 120 espero que se vea me es super fascina es un color natural pero tiene un poquito así como que de lila en el me encanta este color entonces esta es una bolsita pero en una bolsita así como 20 pesos una cosmetiquerita o que tal una taza y ponerle los labiales adentro pero pues o sea la taza ya cuesta más esta yo la compre en Walmart me costó 1.98 y me encanta está muy bonita con motivos navideños pero que tal una taza personalizada de Becheret personalica si vives en el mosillo tienen unas tazas o lo no unas tazas mágicas que por ejemplo la taza se ve así como que negra completamente y tienen de esas que son como taza latte que son altas y se ve completamente negra y hasta que le echas el líquido caliente a la taza se empieza a ver la foto una foto de tu y tu mejor amiga una foto de tu y tu mamá o tu y tus hermanas tu y tu hermana entonces le echas el café caliente o el té caliente o el agua caliente o el chocolate no sé lo que te guste tomar y cuando se vaya agregando lo caliente solo va a ir saliendo el la foto o sea busquen Becheret personalica en el mosillo personalica es así como que una cadena de de franquicias a lo mejor en tu ciudad no necesariamente tienes que vivir en el mosillo la de hermosillo pues es de mi hermano Becheret personalica pero que es una empresa de Monterrey pero son franquicias entonces es algo que puedes buscar en tu ciudad collares o sea ya saliendo de belleza un collar este es de Romwe me costó 17 dólares y tardó como un mes y medio en llegar entonces no vuelvo a comprar Romwe pero la verdad es que me encanta este collar es un venado y está súper bien con la temporada con eso de los renos otro collar que me encanta y me costó como 7 dólares es este de Forever 21 me encanta este collar y siempre que me lo pongo recibo demasiados comentarios buenos y este me costó 18 dólares en Aldo o sea si voy a pagar 17 dólares por un collar de China mejor lo compro físicamente en la tienda o sea no me voy a esperar un mes y medio que me llegue por eso no me gustó Romwe pero este de Aldo me súper encantó me lo compré para una boda y probablemente me lo ponga mañana porque tengo la fiesta de la compañía la fiesta de Navidad y tengo un vestido azul marino y se me hace que resultaría muy padre este collar Navidad invierno frío que tal unas pantuflas súper cómodas y calientitas para andar en tu casa y de súper cómodas estas cuestan 12 dólares en Walmart y las amo de hecho en el video que salgo en pijama que también creo que la pijama es un excelente regalo y esta se los mostré en un video de un haul salgo con esta pijama y estas pantuflas para mi es lo mejor esta es la pijama que he utilizado desde que me la compré todos los días y van a decir ay me la que cochina y apestosa no o sea me la quito la lavo y me la vuelvo a poner a la noche o sea es que me encanta claro que no la lavo todos los días no la lavo así como cada 3 4 días pero me encanta esa pijama y recomiendo las pijamas de Walmart o sea no gasten más bueno tu hermana tu mamá ya tienen pijamas entonces que tal una bata para andar en casa esta ya la compré ya tiene varios años y la compré en Sears es de esas batas pues para andar en tu casa así que te levantas y sales de las cobijas y tienes frío y quieres seguir envuelta en la cobija pero pues te tienes que levantar una bata de estas que no es como material de toalla es más gruesa es súper súper calientita esta la compré en Sears hace ya varios años y venía con las pantuflas pero son de esas pantuflas que nada más metes el pie y se te salen así nada que ver como estas estas son geniales las pantuflas me las comieron mis perras cuando vi el Hermosillo pero pero la bata quedó a mí me encanta ahora hay que fomentar la lectura el hábito de la lectura tengo ¡ah! me daba miedo que le cayera el café tengo varias sugerencias yo sé que a muchas personas les gusta Pablo Coelho a mí me gusta mucho Pablo Coelho este es el libro Adulterio salió este año no me encantó no se me hace el estilo de él se me hace que se quiso subir al tren de Fifty Shades of Grey así como que algo escandaloso y provocativo no me encantó pero pues si a alguien le interesa leerlo pues a lo mejor sería un buen regalo como les digo Adulterio aunque me gusta más el alquimista definitivamente un libro que leí que lo leí en serio en tres días y yo creo que lo pude haber leído en un día pero tenía que trabajar este es de Laura Esquivel a Lupita le gustaba planchar y este no les voy a dar toda la historia no pero Lupita es una policía con problemas de alcoholismo y le tocó presenciar un crimen y es así como que resolver ese crimen y es de las basado en la Ciudad de México policía de la Ciudad de México y pues o sea se trata de cómo enfrenta la corrupción que hay y la verdad está muy acorde a lo que se está viviendo ahorita en México que no me gusta tocarlo en mis videos no porque no esté consciente sino que creo que mis videos son una distracción de todo lo feo que está pasando en el mundo y no es que yo no esté consciente y que me mortifique eso pero no es algo de lo que quisiera hablar en mis videos quisiera que esos 15-20 minutos en los que ven mis videos se olviden un poquito de los problemas y todo pero definitivamente es una buena lectura la verdad es que me gustó mucho y aparte contiene datos de los aztecas que es muy interesante un libro que no he terminado pero me lo estoy devorando lo estoy disfrutando y es lectura más lenta que esta me recuerda un poco así a la manera de escribir de Gabriel García Márquez no de que digo ah son iguales pero así de que La Casa de los Espíritus es como tipo 100 años de soledad que es así como que la historia empieza con un personaje o con ciertos personajes pero pasan los años y así como que el personaje principal va cambiando conforme pasan los años como 100 años de soledad me está encantando este libro no lo he terminado es La Casa de los Espíritus de Isabel Allende donde habías estado toda mi vida Isabel Allende es el primer libro que leo de ella y yo creo que voy a querer leer todos sus libros me está encantando y definitivamente lo recomiendo es una excelente lectura y la forma de escribir de esta mujer es magnífica o sea es una genia esta mujer un libro que he leído tres veces en mi vida así como que cuando te gusta la película la ves varias veces pero obviamente leer un libro toma más tiempo pero es un libro que me encanta es este que se llama Hotel on the Corner of Peter and Sweet hotel en la esquina de lo amargo y lo dulce y este es un hotel basado en un hotel es un libro basado en Seattle yo lo leí cuando vivía en Florida y yo decía algún día voy a conocer Seattle little did I know que poquito sabía que iba a terminar viviendo aquí entonces este es un libro basado en Seattle en los años bueno es así como que back and forth como que en los años de la segunda guerra mundial y en los años así como que ya 80 y es la historia de un chico chino que se enamora de una japonesa porque no saben pero aquí en Seattle hay muchos asiáticos y en esos años de la segunda guerra mundial los japoneses eran los enemigos porque fueron los que atacaron a Estados Unidos en Pearl Harbor entonces se los llevaron a campos de concentración porque tenían miedo que hubiera espías en la población y este niño que estaba enamorado de una japonesita y pues todo lo que conlleva la historia no es toda una historia de amor que lleva varios años y la verdad es definitivamente uno de mis libros favoritos super bonito y recientemente lo leí otra vez porque pues ahora que vivo aquí digo ah o sea lugares que conozco están en este libro y antes no sabía o sea yo me los había imaginado diferentes la primera vez que lo leí y ahora que lo volví a leer es como que ah así es como es ese lugar y de hecho encontré el Hotel Panamá que es en lo que está basado este libro el Hotel Panamá si existe y bueno estos son los regalitos que tengo no sé si que les pareció a lo mejor me fui demasiado con las paletas pero como les digo no tienen que gastar 50 dólares en alguna paleta pueden comprar una paleta que es buenísima también y es mucho más económica labiales de bisú pueden regalar varios en lugar de regalar un solo labial de MAC pueden regalar como 10 labiales de bisú o sea pueden hacer su propio set con un detallito súper bonito como una taza preciosa de 2 dólares y llenarla de labiales o paletitas o pueden hacer su propia taza personalizada si encuentran un lugar en su ciudad que personalice esas tazas y realmente les voy a dejar el link para que vean las tazas mágicas me encantan esas tazas y nadie me ha regalado ninguna mía bueno ahora sí espero que les haya gustado este video si ustedes tienen alguna idea que otra cosa se puede regalar déjenlas aquí abajo espero que hayan disfrutado el video feliz navidad bye bye